El candidato de la clasificación general de esta segunda edición de la media Manatón Torreda de Abrea 2018, José Ignacio Rúbido Padilla. José, ¿cómo siente la victoria de Gnarromogía? Pues la verdad que es muy contento. Es la prueba que ha realizado mi equipo y mi club, y poder conseguir la victoria aquí y, bueno, estar con mi compañera Leo, pero, no me voy a decir que no soy yo primero, conseguir la victoria de Gnarromogía. Bueno, ¿cómo sabéis, entendido? Porque, básicamente, la victoria que acaban en el rodaje de Gnarromogía, pues nada más un poco más de la victoria de Gnarromía. Bueno, pues, he salido muy rápido, en la primera serie, sin huequecitos, conseguí cerrarlo, después en el puesto, pues, abrir el puesto, arriba cobramos juntos, y a partir de ahí, pues, la verdad que no me voy a entendiendo muy bien. He podido, o como compañeros, un ratado, un ratado, se me ha entendido bien. Bueno, ¿cuál ha sido lo que hay en esta segunda edición? ¿Enterrar el asado, el terreno, el aceite? Pues, muy bien. Sobre todo, comparamos con el año pasado, que cayó algo a hacer aquí, y este año ha echado el terreno perfecto, y todo bien. Pues Ignacio, ¿no vamos a seguir viendo las pruebas del circuito de Málaga? Bueno, pues sí, mi intención, sí, ya que me he liado, ya seguiremos para adelante. Este año, categoría Elite, has cambiado de categoría, ¿cómo ha sido el cambio? Bien, en fin, has hecho todas las maneras entre todos, y hemos decidido, este año, que se cambió en Elite, y sucede igual, con la absoluta. Pues, pues, como siempre, felicitarte de la organización, y desearte la mayor de la suerte, se lo diría, de temporada. Muchísimas gracias, a la persona como gente también, por el público, la organización, y a todos. Bueno, pues Ignacio Rubio Bahía, vencedor absoluto, el gran triunfador de la guía de hoy, en esa media para el control de la vida 2.0.